Gaby Espino revoluciona el mundo del espectáculo con su nuevo corte de cabello la actriz Gaby Espino y su nuevo corte de cabello, la conocida actriz venezolana Gabriela. Gaby Espino publicó en su perfil de la red social Instagram, para deleite de todos sus seguidores, su último cambio de look que consta de un nuevo corte de cabello, generando tendencia por los miles de comentarios y revuelo por este. Lea también, quinto grupo de candidatas oficiales del Mises realizaron prueba de talento, la foto vino acompañado del mensaje, concentra tu energía en tus fortalezas, ganándose una gran cantidad de mensajes positivos y bendiciones de parte de los usuarios que comentaron la publicación. Gaby Espino Seguid en Instagram, Facebook y Twitter.